Que nos separará de su amor Las tribulaciones tal vez les poden La muerte me da, no se volverá Del amor de Cristo Señor Que nos separará de su pasión Las persecuciones tal vez La muerte me da, no se volverá Que nos separará de su pasión La muerte me da, no se volverá Del amor de Cristo Señor Que nos separará de su pasión El amor de Cristo Señor Que nos separará de su pasión Buenos días Hoy es 29 de marzo Quinto domingo de la cuaresma Iniciamos este momento En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ofrezcamos esta oportunidad Que el Señor nos permite estar aquí en casa Con nuestras familias Ya que no podemos estar en el templo hoy como iglesia Pero nos reunimos junto a los nuestros Para celebrar esta palabra, vivirla Te invito a reconocer con humildad Nuestros pecados Nuestras faltas Y del Hijo Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios que rico en misericordia perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén El Evangelio de este día está tomado de Juan capítulo 11 del 1 al 45 Entonces María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle se postró a sus pies y le dijo Señor si hubieses estado aquí no hubiera muerto mi hermano Jesús cuando la vio llorando y que los judíos que la acompañaban también lloraban se estremeció en su interior se conmovió y dijo ¿Dónde le habéis puesto? Le contestaron Señor ven y lo verás Jesús comenzó a llorar Decían entonces los judíos mirad como le amaba Pero algunos de ellos dijeron Este que abrió los ojos del ciego no podía haber impedido que muriese Jesús conmoviéndose de nuevo fue al sepulcro Era una cueva tapada con una piedra Jesús dijo Quitar la piedra Marta la hermana del difunto le dijo Señor ya hay ed Pues lleva cuatro días Le dijo Jesús No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Quitaron entonces la piedra Jesús levantando los ojos a lo alto dijo Padre Te doy gracias porque me has escuchado Yo sabía que siempre me escuchas Pero lo he dicho Por la multitud que está alrededor Para que crean que tú me enviaste Y después de decir esto Gritó Con fréne voz Lázaro sal fuera Y el que estaba muerto Salió atado de pies y manos con vendas Y el rostro envuelto con un sudario Jesús les dijo Desatadle Y dejadle andar Palabra del Señor En gran parte de la humanidad Y hoy más que nunca En cualquier parte de este mundo Se oye un fuerte clamor De dolor De tristeza De justicia De paz Y ese grito es el deseo de construir un mundo más justo Un mundo que respete más al hombre Que fue creado por Dios A su imagen y semejanza Toda la predicación del Señor Es una llamada a la justicia Lo que estamos viviendo Esta pandemia tan fuerte Que golpea El mundo Las economías Los pueblos Las naciones Es un grito Fuerte De misericordia Y si miramos en el Evangelio Mira que El Señor Condena a los fariseos Que devoran las casas De las viudas Mientras Fingen Largas oraciones Y basta También ver La carta de Santiago Cuando dirige esa carta Al pueblo Y es un severo reprocho A quienes Se enriquecen Mediante el fraude Y la injusticia Vuestra riqueza Está podrida El jornal El jornal De los obreros Que han cegado Vuestros campos Defraudado por vosotros Clama Y los gritos De los cegadores Han llegado A oídos Del Señor De los ejércitos Cuantos gritos Y seguramente En muchísimos De nosotros El pensamiento Y la razón humana Pues nos llevan A mirar Y a ver A criticar Y a decir Que ha hecho la iglesia Mucho Mucho Ha sido la voz Que ha proclamado La justicia Y la iglesia No solamente Son los sacerdotes Los señores obispos Los religiosos Los religiosas Que quede bien claro Que la iglesia Es la comunión De todos los bautizados Todos los que hemos Recibido El bautismo Tenemos una misión Importante De ser Proclamadores De justicia De misericordia Este grito Nos urge A que todos Nos unamos Y convirtamos En una oración Que llegue Hasta nuestro Padre Dios Como lo hicimos El pasado Miércoles Es a las doce Del día En comunión Con el santo Padre Francisco Y oramos Y clamamos Para que el Señor Se apiade De nosotros Un hombre Y una mujer Que no son espirituales Pues De esto No entienden Porque su razón Lo lleva Únicamente A palpar Y a ver Con sus ojos Y a sentir Con sus dedos Los que llevamos Una viva espiritual Y le pido al Señor Que día a día Me la regale Somos capaces De sentir El dolor Somos capaces De escuchar El grito De un mundo Que vive La injusticia La solución Para instaurar Y promover La justicia A todos los niveles Está en el corazón Del hombre Porque es allí Donde se fraguan Todas las injusticias Existentes Y donde está La posibilidad De volver rectas Todas las relaciones Humanas El hombre Negando E intentando Negar a Dios Su principio Y su fin Pues altera Profundamente Su orden Su equilibrio Interior Y el de la sociedad Y también El de la creación Visible En esta oportunidad Vuelve el Señor A tocar el corazón Para unirnos En ese gran deseo De una mayor justicia Que es una De las principales Características De nuestro tiempo Pedimos al Señor Que nos dé Su justicia Y su paz Pedimos por los gobernantes Como siempre Se hizo en la iglesia Para que sean Promotores de justicia De paz De un mayor respeto Por la dignidad De la persona En lo que está En nuestra parte Pues hacemos El propósito De llevar Las exigencias Del evangelio A nuestra Propia vida Personal A la familia Al mundo En el que cada día Nos movemos Y del que participamos Que este sea hoy Nuestra oración Nuestro propósito De orar De clamar De unirnos Como familia De pedir En esta oportunidad Que Dios Sane nuestra tierra Que Dios Perdone Nuestra tierra En tu casa Con los tuyos Es momento De perdón Es momento De misericordia Es momento De amor Es momento De ser tolerantes Y de poder Compartir Con lo que tenemos Y saquémosle fruto A este tiempo De la pandemia Saquémosle fruto A este tiempo De estar solos En casa No todo es malo Te animo A seguir adelante Y como siempre Lo he dicho En estos días De esta Con la ayuda De Dios Salimos Te invito En un momento De silencio A orar Y a pedir perdón Y en este domingo Profesemos la fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitado Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Que sea esta la oportunidad De juntos Orar Como el Señor Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Y como no podemos Estar en la iglesia hoy Y recibir A Jesús sacramentado Pues te invito A que juntos Hagamos la comunión espiritual Creo Oh Jesús mío Que estás realmente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo Por sobre todas las cosas De este mundo Y deseo recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiéndolo Hacer sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Me abrazo Y me uno a ti Oh Jesús mío No permitas Que me separe de ti Amén Dios te salve María Bueno pues acabamos de tener este momento Un momento tan bello Tan bello Tan bello Tan hermoso De encontrarnos en este domingo Para escuchar la palabra de Dios De encontrarnos como familia Como iglesia María María auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Antes de dar la bendición Durante la semana santa A partir del domingo de Ramos Hasta el domingo de resurrección Pues estaremos transmitiendo en vivo Y en directo A través del canal de Youtube Puedes buscar en Youtube En el buscador Evangelio Diario Y ahí encuentras el canal Tiene el perfil Mío que Estoy celebrando misa Debajo de un árbol En Tierra Santa Y ahí puedes suscribirte Y tener la posibilidad De seguir los horarios Que vamos a poner Luego Los comunicaré Y los compartiré Para que ojalá Pues estemos juntos En la celebración De Semana Santa Igualmente Seguiré a través del Whatsapp Enviando Pues cada uno de los oficios De la Semana Mayor Un abrazo Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!